En Gaia trabajamos principalmente tres ejes. El primero hace referencia al necesario desarrollo del capital humano para afrontar el rápido cambio tecnológico. Trabajamos la formación ocupacional, la formación reglada y también lo que es una formación continua con nuestros profesionales. El segundo de los retos hace referencia a la necesaria inversión en I+, D+, I que necesita el sector para ofrecer soluciones tecnológicas que afronten el necesario cambio y el paradigma de la transformación digital. El tercero de los ejes hace referencia al networking internacional. Damos a conocer la oferta de servicio, el mapa de soluciones especializadas que el sector tecnológico vasco tiene para afrontar esta transición. En lo que al sector se refiere, en los 40 años de existencia de Gaia, hemos desarrollado realmente un ecosistema tecnológico digital de referencia internacional que aglutina a más de 315 empresas en el sector, a más de 25.000 profesionales y supone un 7,5% del PIB en Euskadi. Este sector permite a Euskadi ofrecer una oferta de vanguardia en las tecnologías punteras, tanto en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en inteligencia experiencial, en economía de datos o, por ejemplo, en cuántica. Realmente, el reto de la transformación digital es un reto en mayúsculas para todo el sector empresarial. Para nuestro sector en particular, está suponiendo un esfuerzo en inversión, en lo que es en investigación, en desarrollo y en innovación, importantísimo, de cuantía económica, muy importante. Hay que decir que para la evolución tecnológica es necesaria una tecnología aplicada. Es necesario hacer visibles casos de uso, hacer visible lo que es las buenas prácticas que permitan al usuario conocer los beneficios de la digitalización y poder cuantificar también el retorno de la inversión en digitalización. Sí que me gustaría resaltar que es muy importante que para realizar una verdadera transformación digital hace falta un cambio cultural de orientación hacia la economía del dato. Y este cambio lo tenemos que abordar no solo desde el sector privado, sino también desde el sector público. El principal reto, sinceramente, es el desarrollo del capital humano. Un desarrollo de capital humano no solo dirigido a captar perfiles especializados, sino también a recualificar y reorientar los profesionales en activo. En estos momentos, lo que es el upskilling y el reskilling de competencias para los profesionales que actualmente trabajan en nuestro sector es uno de los principales objetivos. Yo diría que de forma secundaria lo que es el desarrollo también de plataformas o de infraestructuras tecnológicas que nos permita al sector mayor capacidades en la nube o, por ejemplo, trabajos con espacios de datos es también importante. Y, por supuesto, la inversión en tecnologías avanzadas, como puede ser microelectrónica, chips, en tecnologías habilitadoras, en ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnologías inmersivas o tecnologías disruptivas, como puede ser también la computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? ¿Qué es la computación cuántica?